Vale, me acabo de meter en ranked con dos cojones, vale, si tiene el Wild Rift, sinceramente no he echado ninguna ranked, así que no sé qué nivel tiene el juego, así que bueno, vamos a darle sin más, voy a intentar que me toque ADC, porque yo creo que ADC es de las mejores líneas con las que carglear, pero bueno, si me toca support me va a tocar jugar con Brand otra vez, vale, me va a tocar ADC, bueno al menos, me gustaría ir con Jinx, sinceramente, pero si no, bueno, con Kai'Sa, si no, a ver si puedo pillarme a Jinx, a ver si me dejan, hombre, si no, pues yo que sé, voy con Kai'Sa y ya está, tampoco me rayan mucho, bloqueo, ¿a quién coño bloqueo? Tengo entendido que Kidling está muy rota, así que mira, quito a Kidling y ya está, sé que como ADC es ahora de lo más rotito que hay, así que quito a Kidling y ya está, veo que en el Wild Rift son tres baneos, no cinco, ok, vale, lo bueno es que tenemos unas en el equipo, supuestamente yo soy el ADC, vale, y tenemos unas en el equipo, me cuadra, va bien la cosa, bien, soy el puto ADC, tío, que voy la puta, voy a tener que piarme, ah, no, sí, el otro a Super, entonces, ¿qué cojones, tío? A ver, tengo entendido que los emparejamientos en el Wild Rift son una puta mierda, ¿vale? Al menos todo el mundo se queja por lo mismo, porque los emparejamientos son puta mierda, veamos si es verdad, el equipo está leyendo, ah, vale, coño, que ley que era yo, digo, hostia, que no hay cliqueado. Vale, un bar es una Lux, en body, imagino, tienen un support normal y una ADC normal, yo tengo a un ASE subnormal, nada, es fuera de coñas, tengo un ASE que no sé, sinceramente. Ah, por cierto, creo que ahora al menos ya no se ve tan opaco como en el vídeo que subí anterior de Wild Rift, ¿vale? Creo que no se ve tan opaco, he hecho unos ajustes en el programa que utilizo para grabar y tal, y creo que se ve con más lucecita, bien por mí. Vale, a ver, voy a ir con la de tirador de daño en área, viendo el equipo que tienen, un timo, ah, que asquito. A ver, el kitastunce estaría bien, pero bueno, sería solo por Lux, más que nada, bueno, y Varus, hostias. La verdad es que tendría que ir con la Wild Rift esta, ahora de tirarlo en vampírico, además para el tema del sustain. Pero nada, vamos a daño explosivo. Vale, pues, vale, vamos todos con, vamos con tres heals. Ha salido de intercambio de campeones, una mierda, salte tú, no te jode. Una mierda, haberte pillado un campeón que sepas usar. Me hace gracia porque entonces no tenemos support. Tengo dos putos ADCs, una Diana, que más, no sé, yo voy a la calle central alguna, vale. Entonces me toca con Asenbot, dos ADCs. Bien, quería más un support, pero bueno. Intentaré quedarme todo el farm que pueda, poder ser. Y yo qué sé. Espérate, voy a... Vale, le subo la iluminación en mi propio móvil. Sé que en la pantalla no se nota una mierda, en la vuestra pelea, la mía sí. Sí, que está bajito, macho, la mía una mierda. Pues nada, vamos a ver qué tal. Nos toca ir a top. Se han cambiado las líneas, ya sabéis. El fucking juego, súper guay. ¿Qué mierda es esa que sale a la izquierda de mi nombre? El nivel de este jugador suele ser superior a su rango. Ah, sí. Interesante. Vale, pues Diana es... No sabía que existía eso, la verdad. Es verdad, me ha tocado con un plata. Bueno, al menos B fue el anterior season, una plata, no sé. Como os comenté, creo que lo peor del juego este son los empanejamientos. Así que veamos si es verdad o todo. Vamos a top. No. Vamos. Me toca con... ¿What? Vale, creo que se han equivocado, que el dúo es en bot, en top. Joder, qué puta mierda. Pues nada, voy a bot, como... Es que a ver. Va, tío. Es que la gente, yo creo que le sube las pelotas. ¿Qué me acabo de inventar? Bueno, me ha tocado la frase de Jinx. La verdad, creo que se ve bien, ¿no? En pantalla, sí. Un poquito lagadillo, quizá. ¿Cómo tengo los fotogramas? A 60. No sé si bajarlos a 30. Vale, Teemo top, evidentemente. ¿Qué hace Asi? ¿Qué hace Asi? Asi, ¿qué coño haces con tu vida, loca? Muérete tú sola. Hágaste un flash, hágaste el heal. Que hasta majosa, si ves que eso. Joder. Dios, qué loca. Bueno. Pues he intentado pocaer con el tema de... Vamos a farlear más que nada, porque... Voy a intentar agitar yo. ¿Ves? Porque va a ser lo más seguro que no sepa ni agitar. Vale, hija, con eso me la robo. Toma, hostia. Una W, gratis. Vamos a guardear. Que no me fío un puto pelo. Tendría que ir a top, yo creo. Más que nada por no dejar al otro solo. Pero yo qué sé. Toma, le da a ti más. Toma, hostia. Vale, gracias por la hit. Vamos a Asi. Dame otro la hit. Nice. Thank you. Ay, que zorra. Esta me la robo. Toma W en toda la boca. Vale, aquí le da... Es lo bueno de Jinx, ¿vale? Puedes más o menos... Toquear desde lejos. Uh, primera sangre. Quiero puxar esto. Es que cuando antes rompamos la torre, mejor. Vamos a darle solo a la torre. Estoy intentando pocagar un poquito a Timo dentro de lo que cabe también. Creo que le doy. ¡No, el Minio se puso delante! Me cago en su puta madre. Se puso delante. Uf, le llega a dar ese W en mi y lo mataba. Vale, al menos... A ver si podemos quedarnos con... Quiero la torre ya, tío. Quiero tirarla. Vale, ya se se va. Pero quédate. Guarza. Vale, ese W sobraba. Quiero la cita de Minio más rápido. Bueno, yo no me he quedado solo. Paso. Va a salir como va. ¡Niau! Le di... ¡Eh! ¡Oh! Gracias a mí. Si no creo que moría, ¿eh? De nada, guapa. De nada, guapa. Creo que moría. Ataca. Dicha, sacas a mí. Putas frases de Jinx, tío. Pues eso, no sé si se ve un poco lagadillo. Intentaré iré reajustando esas mierdas. Hay que la gente en el móvil me va rapidísimo, no lo siento. Así que el problema no es de... Es de la aplicación en todo caso. Se va por los fotogramas. No sé si bajárselos a 30. Vale, aquí ya he podido farmear bien, porque así no está. No. A ver. La putada de Teemo es eso. Cuando ya tengo las setas me aboto con los huevos. Vale, bestia. Voy a hacer daño en área. Ahora me cambio a la ermita. Bueno, bueno, mírale el Teemo. Qué cabrón. Ahí me la hizo. Toma, hostia. Había una puta seta aquí. Había una puta seta aquí, tío. Menos mal que lo he matado con... Hijo de puta. Vale, el guard lo he puesto como el culo, sorry. No creo que me baje el jungla en el amigo, ¿no? Espero que no. Ya... Esto no lo tendría que estar haciendo. Me tendría que haber ido ya. Y sobre todo si hay setas. Me voy a quedar quieto. W, la jito y me piro. Línea recta. No quiero pisar ninguna seta. Por si acaso ya no me fío. Sé que está la frutita esa, la guayaba. Lo que coño sea eso, pero... Me voy a pillar el Filo Infinito. Vale, al menos se mata a Teemo, así que nice. Bastante worth it. Me voy a pillar las botas. Ah, ¿qué haces esta FK o qué? Nice. Me gusta. Good job, good job. No, no la cargues. Vi. No la cargues, guapa. No, ahí. Creí que iba... Joder. Creí que iba a trolear un poco. Qué asco, me dan las setitas. Me voy a tener que pillar... Dentro del oráculo, quiero, ¿no? No, he tirado. Fallo mío, fallo mío, sorry. Fallo, fallo, fallo. He tirado más la granada. Pero era más una. Así iba a morir Vi igualmente, así que... Voy a bajar un poco el volumen del juego. Uy. Coño. A ver. A ver. Ahora sí. Vale, creo que rompo la torre. Va, perfecto. Ciento y pico de oro y ahora... Otros cien. Nice. Por eso os dije... Hostias. Esto quizá... Sí que me... Puede que me mate, perfectamente. Me mató. Me tenía que haber ido, me tenía que haber ido. Eso de quedarme ahí... Eso le ha dado. Estaba bien, pero tenía que haber roto las tres frutitas y haberme ido. Bueno, las frutas, qué coño. No tenía ni que haber pillado. Yo pillo las frutas. Me voy a mí. Aprovecho, porque tampoco tenía tanta, tanta pasta. Maximizamos la R. De ahí la cuba, evidentemente. Y como me meto en malece y como no tiene visión de mí, tiro a la R. Pero nada, es que en cuanto me ciega ya la mierda básicos. Así que... Mira, el red sale en breves. Me gustaría hacérmelo, la verdad. Siendo a DC, me vendría de puta madre. Ah, no tengo la R, es la putada. No, no, le doy. No, minions. Yo a que se la cargan los minions. Vale, al menos. Me voy a hacer el bicho este. Es bastante productivo. Vale, voy a ir a bot. Podría ir a mid y ayudar, pero prefiero ir a bot. Uy, mira, está... ¿Estará solo? A ver si me lo puedo hacer. Uy, las putas hierbas. ¿Surrender? Ah, porque AC está feca. Ah, no, no está feca. Es que son los gilipollas. Última de AC. Ah, sí, aquí he tirado directamente al heal, tío. Me he cagado. No, Timo. En serio, no ha seguido hacia adelante, cabrón. Timo, hijo de puta. No, aquí... Está muertísimo. No, ahí lo he hecho mal, lo he hecho mal. Tengo que mejorar bastante en el will. Vale, pero bueno. Poco a poco, chavales. Poco a poco. Wow, una Kali. ¿Cuánto va la Kali enemigo? 1-3, bueno. En el equipo enemigo, la única que va bien es Lux. Bueno, y Baruch va a 001, pero... Dios. Es que he subido de MS, ¿eh? Se me ha quedado en dos mil y pico. Son muertos. Claro, normal. Por estas mierdas de que de repente me va dos mil y pico. Es por lo que se me suele caer el internet cuando estoy haciendo streaming y esas mierdas. Bah, qué pena no tienen mi R aquí, tío. Una puta R aquí habría venido, puta madre. Una kill me llevaba. La de Akali, yo creo. Asesinaros. ¡Oh! ¡Loca! ¡Ja, ja, ja! Jódete. Me voy a tirar... Oh. A ver si está por ahí Lux. Juaz, 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 juaz. Me gustaría darle a la torre. Ah, no. Sí, ni torre, coño. En estos momentos yo os aconsejo robarle jungla al enemigo. Vale, no hay locos tampoco con la puta. Pues nada, formear en bot. Está sapete. Mirad, sapito. Mientras... Mientras me voy moviendo. Tú no, cabrón. Se acabó el tiempo. ¿Cómo ocurre el cabrón? ¡Hijo de puta! ¡Oh! Yo me voy a línea recta, tú. Hostia, loco. Así, me tira la R diciendo... Estará por ahí. En toda la puta boca. Mala. Por puto. ¿Pero cómo corría, no, el cabrón? Joder. ¿Qué es que en este juego, además de hacerte invisible, luego con la W das una vuelta y corres un huevo más, pero también das una vueltecita. Y la G no gana bastante rango. ¿Qué es lo que ha pasado? Vale, me voy 5-2. Voy bastante bien. Para ser mi primera ranked, coño. Seguramente haya gente que lo haya hecho mucho peor la primera vez. Así que no me jodáis, cabrones. ¡Ping, ping, 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 ping! Bueno, están todos en bot. Tendré que tener cuidado aquí, ¿eh? No creo que se buque el... Ahí está. El tío en este juego tiene muchísimo potencial, pero la gente yo creo que no sabe usarlo del toro bien. Yo porque me lo pillé el otro día, pero porque me hacía ilusión. Y la hostia. Nada, aquí no renta. Una R no renta. Mi equipo está muriendo, sin tener que morir. Eso no me mola una mierda. Joder, si le quería dar a la flor. Coño. Qué mierda. Voy a ayudarla. A ver si tu mierda hace algo. ¡Uy! Qué bonito. No me la he quedado yo, pero casi. Es que no quiero que se bugue. Vale, iba a intentar ayudar con el bazooka. Es que prefiero hacerme Drake y poner bastante más worth. Que por una kill, tío. Mira, nos hacemos el Drake. Es bastante worth it. Y pues mira, nos quitamos de mierdas. Pues sorry. Te lo he quitado, pero tal vez va. Quédate ya, Auris, ¿no? Vale, Marfey de acá va a entrar a full. Voy a traerlo hasta aquí mejor. Es que un Red fue... Y siendo... No, Trynda, Trynda. No meto los huevos, tío. Jódete, me lo he quedado. Por vuelvo. Buah, es que... Me da puto miedo, eh. Me hace el bicho este metro. W por ahí. Toma. Corre, Timo. Corre, ven. Hijo de puta. Hmm. El equipo, joder. Está a tope, eh. Quiero darse de hostias todo el puto rato, tío. Oh, oh. No, la mierda. Nada, tiro esto de lo de Canteban por culo. Quiero correr. No, Timo, hijo de puta. Qué asco el cegar de los huevos. Ah, qué counter me hace el puto cegar. No me espera, Timo. Es que es... Se me olvida que se hace invisible, tío. Con la E. En el Will Rift, tío. Se hace invisible el cabrón. Bueno, al menos vale. Vi está aprovechando. Vale, entonces ha sido worth. Es bastante worth. Porque el problema que tiene el equipo enemigo es que está intentando pelear de continuo. Así que... No sé si ganaremos o no. Pero es que, ves, está en torreto intentando pelear. Ah, sí. Bueno, está haciendo a suya, puseando. Y está también en mida. Así que dentro que cabe, pues bueno. La puta de cuál es. Que si muere el vi, se va a nacer el varón. Si hacen un varón, pues sí podemos llegar a perder. Va, creo que esa R no va a hacer mucho. Mierda. Pues nada. Miremos cómo viaja. Creí que se acercaría, ¿no? Esa R de Ashe no me ha molado mucho. Cuidado con Malphite porque es que es para iniciar. Está esperando para iniciar otra vez. ¿Ves? Tío, a los putos míos en todo el medio, tío. Pues sí, me mata el solo. Si no necesita nadie más, tío. Me mata el solo, tío. Puto tanque, tío. Lo único que tiene que hacer es quedarse ahí al lado mío. Lanzar alguna que otra cuya está, tío. Venga, Diana, un saltito más. Puf. Me la maquina flash y no moría, ¿eh? La Diana. Yo me habría hecho el bicho río ahora de ser Diana. Bueno, hay que pusear tanto en top como en bot, ¿eh? Yo vi la bot. Yo creo que voy a pasar un poco del equipo, ¿eh? A ver, sé que pelear es divertido. Está muy guay, es divertido, pero creo que voy a pasar un poco del equipo y me voy a poner a pusear. La puta es que me apague un timo salvaje y me reviente el horde. Es muy probable. La sanguinaria. 1100. Pues me llega ya. Ahora. Toma, vamos a Ninarian. El dronio infernal ha aparecido. Estaría bien hacérselo. Me gustaría hacerme el red. No tengo nada. Tienes que el puto red. Con una Jinx a más. Ahora voy para allá. Vale, voy para allá. Voy tirando la R. Para que al menos haga un poco de daño en área. Ahora me pongo el otro arma que tiene más alcance y va. Ya está. Asesinato doble. Vale, he puesto esa mid y creo que la partida se gana, si no me equivoco. Vale, aquí había una Z. Uh, está la Lux. Viva. Eso no me mola. Que ha llegado el primero, sin que me diera, pero por... Porque tengo el caño de fuego rápido. ¡Hala! Primero arranque de ganada, chavales. Uh, primer arranque del juego. Vale, está bien. Nice. Ya sabéis, chicos. Like y comentario. Si queréis más partidas de Winry. De vez en cuando está bien.